Mi corazón se derrite al mencionar tu nombre Jesús Al recordar que muchas veces caí, te fallé y de tu presencia me alejé No merezco tu amor, ni tampoco tu perdón Pero tu misericordia me alcanzó y aquí estoy A la casa de mi padre volveré A la casa de mi padre volveré Me viste cuando aún estaba lejos Y tus brazos se extendiste hacia mí Me levantaste, me abrazaste, me perdonaste papá, papá Un anillo de oro, vestiduras nuevas Preparaste un banquete y una fiesta para mí Prometí que de ti ya no hablaría Que de tu nombre me olvidaría Pero recuerdo ese día En que mi vida quedó vacía Pues todo lo perdí viviendo a mi manera Pensando en que todo estaba bien Cegado creyendo que todo lo sabía Y mi corazón quebrándose Quebrándose por el orgullo De no reconocer De que me estoy muriendo Desde la última vez que te sentí Que te sentí Anhelo Deseo Volverte A sentir Volverte A abrazar En mi pecho hay un fuego Que no me dejo tranquilo En el intento de alejar En el intento de alejarme fracasé Eres más fuerte que a mí Tu amor me venció Te adueñaste de mi corazón No merezco perdón Pero te acercaste a mí Y me amaste como a nadie más A la casa de mi padre volveré A la casa de mi padre volveré Me viste cuando aún estaba lejos Y tus brazos extendiste hacia mí Y me levantaste Me abrazaste Me abrazaste Me perdonaste Papá Papá Y un anillo de oro Vestiduras nuevas Me paraste un banquete Y una fiesta para mí Me levantaste Me levantaste Me abrazaste Me perdonaste Papá Papá Y un anillo de oro Vestiduras nuevas Preparaste un banquete Y una fiesta para mí 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 determina